Muy buenas tardes, Carlos. Un placer tenerte aquí. Cuéntanos tú que has ido siguiendo día a día lo que está pasando con esto del asalto a la justicia y a lo que no es orden jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no es orden jurisdiccional, yo lo he dicho un montón de veces, yo no sé qué pintan determinados organismos con un marchamo político brutal pisoteando lo que podría hacer el Tribunal Supremo. Es decir, los derechos constitucionales y fundamentales, ¿cómo que no los puede proteger el Tribunal Supremo, que tiene más independencia que un Tribunal Constitucional nombrado por tercios, quitando dos de los doce, solamente dos están nombrados por el Poder Judicial, el resto nombrados por políticos? Pero bueno, amén de esa historia, ¿cómo se ha ido fraguando este asalto y en qué fase estamos ahora de intento de toma de control del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel, y de asalto pleno y de politización absoluta del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial? Pues, Carlos, yo creo que ahora mismo ya el Gobierno ha tomado al asalto ya directamente la Fiscalía General del Estado, eso, por supuesto, desde que llegó Dolores Delgado a la Fiscalía y cuando ha sido sustituida por Álvaro García Ortiz, mano derecha de la propia Delgado, el Tribunal de Cuentas también está bajo su poder, que es un tribunal que quizá mediáticamente es menos atractivo, pero que tiene una gran importancia y especialmente para el tema del golpe del 1O, para exigir la responsabilidad contable a los golpistas del 1O y también, por supuesto, con todos los contratos COVID y eso lo quiero remarcar porque puede haber novedades en los próximos días. Y ahora nos encontramos, Carlos, con el Tribunal Constitucional, que como tú decías, es verdad que no forma parte del Poder Judicial, pero que va a tener una importancia capital en los próximos años. Ahora mismo ya se podría decir que se da por hecho la pérdida el Tribunal Constitucional en el sentido de que el gobierno lo va a controlar y que esto es cuestión de tiempo. O sea, ¿tú crees que ya no hay solución para eso? ¿Que lo van a controlar sí o sí? Sí, o sea, la única cuestión aquí, Carlos, que hay que dilucidar son las elecciones generales, ¿no? Es decir, en un año y pocos meses va a haber elecciones generales, pero que los mal llamados magistrados progresistas se van a hacer con el control absoluto del Tribunal Constitucional, porque además, Carlos, los magistrados progresistas que están en el Tribunal Constitucional y los que van a llegar no son cualquiera. O sea, saben perfectamente lo que quieren, saben perfectamente lo que hacen y tienen un peso muy importante. Y los magistrados conservadores que se van a ir, y de momento nadie quiere ir conservador al Tribunal Constitucional, eso quiere decir que se va a convertir en un páramo para los magistrados conservadores y que los magistrados progresistas van a hacer lo que quieran y teniendo en cuenta que el presidente con casi total seguridad es Cándido Conde Pumpido, jurista de referencia del gobierno, pues ya sabemos lo que puede suceder. Se hizo Miguel Ángel muy famoso con su famosa tesis de qué tiene que hacer un juez independiente o un fiscal independiente, arrastrar la toga ante el gobierno. Es frase suya. Arrastraremos las togas en el polvo del camino. Efectivamente, Carlos. Y además hay que decir también una cosa importante y es que Cándido Conde Pumpido a lo largo de su carrera él cree que ayudó a solucionar desde su perspectiva lo que sucedía en el País Vasco y ahora su objetivo es intentar solucionar en sus palabras lo que pasa en Cataluña. Entonces, claro, cuando este tipo de juristas dicen solucionar lo que pasa en Cataluña, ya sabemos lo que puede pasar. O sea, por solucionar esas cosas cuáles son. Déjame que lance una cábala que yo creo que es mucho más que cábala básicamente porque Esquerra lo va diciendo y Bildu lo va aplaudiendo. Ya saben que antes el esquema era al revés. ETA asesinaba y los separatistas catalanes pues estaban encantados de que se fuera desafiando al poder central. Ahora se ha invertido. Ahora es Esquerra el que consigue cosas y aplaude Bildu. Están pidiendo que se autorice y le llaman ellos pactada una consulta, no se llama consulta, se llama referéndum ilegal. Ir en contra de la Unidad de España no puede tener nunca jamás cabida en una Constitución y si algún magistral del Tribunal Constitucional retuerce la interpretación para decir qué es lo que están buscando y de lo que están hablando, que no tenga una relevancia jurídica al acto, es decir, que sea una consulta, según ellos, como si tú preguntas entre un corrillo de niños quién quiere chicles y quién quiere chocolatinas. ¿Vale? Esto es lo que están planteando de esta madurez. Si lo plantean, ese Tribunal Constitucional podría decir que sí y enfrentarnos a que se haga efectivamente un referéndum ilegal blanqueado al estilo de lo que pasó con ETA y SORTU. Así es, totalmente, Carlos. Así es lo que puede suceder y, por supuesto, también está sobre la mesa que se elabore un nuevo estatuto catalán y que, por supuesto, el Tribunal Constitucional nuevo, con Conde Pumpido a la cabeza, pues le dé el ok. O sea, hay muchísimas cosas en juego muy importantes para España a nivel constitucional que se van a dilucidar en los próximos meses y años en el Tribunal Constitucional. Y, como digo, ahora mismo no hay ni siquiera magistrados conservadores que quieran ir al Tribunal Constitucional. En el Supremo están preguntando a una larga lista. Nadie quiere ir al Tribunal Constitucional porque está totalmente desprestigiado del nivel de politización vomitivo al que se ha llegado en el Tribunal Constitucional por desgracia y, como digo, van a tener barra libre los magistrados progresistas muy cercanos al gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista para poder hacer y deshacer a su gusto en estos próximos años y lo único que van a poder hacer los conservadores es presentar votos particulares que todos sabemos para lo que sirven que es para nada más que para manifestar su rechazo y poco más. Muy rápido y última pregunta. ¿Y en el Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial pues ya publicamos Carlos hace dos semanas 65 nombramientos acumulados que al final de año serán 71 y que cuando se renue el Consejo General del Poder Judicial el gobierno de Pedro Sánchez va a tener la llave de esos 71 nombramientos compuestos muy relevantes en el Tribunal Supremo en la Audiencia Nacional y obviamente pues ya es la colonización de las instituciones absolutas después de la Fiscalía Tribunal de Cuentas Tribunal Constitucional y el CGPJ ya digamos que es la guinda del pastel de lo que viene en materia de justicia en España. Miguel Ángel un placer contar contigo y que nos lo cuentes así de clarito. Un placer Carlos un abrazo.